Buenas tardes. El país registró 528 casos nuevos de COVID-19 para el día sábado 27 de marzo, 304 para el domingo 28 de marzo, 258 para el día lunes 29 y 496 casos nuevos para hoy martes 30 de marzo, llegando así a un total de 216,764 casos confirmados de COVID-19. De los casos confirmados, 305 son por nexo epidemiológico y 1,281 son por laboratorio. Se contabilizan ya un total de 192,699 personas recuperadas. 333 personas se encuentran hospitalizadas, 163 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 15 a los 93 años. Para el día sábado se reportaron 5 lamentables fallecimientos. El día domingo se contabilizaron 6. Para el día lunes se registraron 7 y para hoy martes se registran 8 fallecimientos asociados a COVID-19. Llegamos así a un total de 2,957 defunciones. De estas defunciones tenemos que 1,105 corresponden a mujeres y 1,852 son hombres.